Hola, ¿qué tal? Ya regresamos con nuestra compañera de Forever Living, y se llama Nelly Vardala. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, mucho gusto. Muy bien, contenta de estar aquí con ustedes. Pues aquí, en Proyecto 7 TV, el día de hoy traemos a Forever Living, que es un producto, perdón que me trabe, pero es que me llamó la atención que es un producto de origen de aloe, de aloe vera, todo lo que es la sábila, ¿verdad? Es correcto. Platícanos un poco más de este proyecto. Este producto, sobre todo, proyecto y producto. Claro que sí. Nuestros productos son a base de aloe vera, Forever Living siembra, cultiva y produce el aloe vera, que es totalmente natural, de forma orgánica, sin aguas negras, sin herbicidas, sin pesticidas, y en todos los productos, como es shampoo, desodorante, pasta dental, vienen y nuestro producto maravilla es el jugo de aloe vera, que es 100% natural. Entonces, como sabemos, hay más de 200 especies de aloe en todo el mundo, y la barbadense smiler es la que tiene mayor número de nutrientes y es la que Forever Living cultiva. Entonces, pues el aloe vera desinflama, cicatriza, regenera las células, nivela el pH, tiene muchos nutrientes y funciones, por eso es de que nuestros productos son maravillosos. Oye, y además de maravillosos, nos comentabas que, bueno, hay un producto estrella, bueno, todos los productos son estrella, pero en especial tienes uno que nos ayuda a regenerar. ¿Cuál es el que nos vas a platicar? Es el jugo de aloe vera totalmente natural. Este trae arándano y trae arándano y manzana, pero, y lo siento, lo olvidé, pero es un tarro amarillo que es el que es 100% natural, aloe vera, entonces ese lo tomamos, lo tomamos un caballito tequilero tres veces al día para estreñimiento, para digestión, para gastritis, para colitis y que te quieres untar en el cabello también se puede y que en la piel también se puede, porque precisamente el aloe vera tiene muchas maravillas y en todo lo que es de uso externo lo utilizamos también. Te voy a mostrar la crema para que la pruebes y sientas lo hidratado, lo sedoso, lo terso, lo suave que queda en tus manos. Tiene colágeno, elastina, vitamina E y la puedes usar en cara, en cuerpo. ¿Esta misma crema? Sí, sí. Muy bien. La misma crema para todos los que le pongo a mi niño en casa. Muy rico. Oye, ¿y en dónde te podemos localizar con todos estos productos maravillosos? Les puedo dejar mi Facebook, es Nelly Divina H Fortuna, mi celular más 521-722-417-7869. En mi Facebook están mis fanpage, como estar sano con aloe, distribuidor 520-00-59-70-09. Y siempre al celular o al Facebook les respondo fácilmente. Forever Living se distribuye en 162 países, por lo que en cualquier parte lo pueden consumir y también les puedo apoyar con ahorros y descuentos. Oye, tú eres distribuidora y además eres socia. Sí, sí, soy socia de la empresa, tengo mi franquicia y con una mínima inversión puedes hacerte socio y tener tu franquicia y puedes hacer el negocio en los 162 países. Oye, muy, muy, muy rico. La crema me encantó y la verdad me encantaría probar el aloe, estaría genial. Y bueno, nos comentabas también de esta maravilla que, bueno, también es otro producto que tienes, que le llamas la maravilla, ¿no? Le llaman el brillo mágico, aunque lo podemos usar como para los labios resecos, pero tienes un piquete de mosca o de araña, te pones una quemadura, un raspón, te pones. Mi niño, que se me caía mucho de bebé, le untaba yo rapidito para que no, y no le salía chichón y no se le ponía morado por los beneficios del aloe vera. Pues ya lo saben, amigos, en Proyecto 7 TV nosotros traemos cosas novedosas y el día de hoy trajimos a Forever Living y gracias a Nelly Vandala por haber estado con nosotros y estamos muy pronto con ustedes trayendo más cosas novedosas y más productos y más servicios. Muchísimas gracias, Verónica Ramos, su servidora. Hasta luego. Buenas noches.